Acá en la zona oeste del barrio ha habido tres robos en los últimos 20 días. No sabemos bien si son las mismas personas o no, pero de los dos robos últimos, sí fueron dos personas. Decidimos llamar a las autoridades de la comuna, de la cooperativa de luz y de la policía, que esa reunión se hizo el último sábado pasado. Lo primero que se habló fue que todos los vecinos, si escuchan una alarma o algo, y no más llamen a la policía, o sea, también se están haciendo relevamientos de la luz, para pedirle más luces a la gente de la cooperativa. Y bueno, otra cosa ya no se puede hacer, digamos. ¿Los tres hechos ocurrieron cuando había gente en las viviendas o estaban las viviendas solas? En este momento, casi toda la gente de acá trabaja, o sea, son pocas las gentes que están y no trabajan. O sea, que estaban simuladores estas tres viviendas. En ese momento, sí. No tanto la de Héctor. La de Héctor ya fue como las 7 de la tarde, que había gente que ahí nomás se acercó. Pero en los dos robos últimos, todos los vecinos no estábamos. Yo, él, la señora del frente, sonó la alarma y nadie la escuchó. O sea, la alarma le avisó al dueño de la vivienda y él se vino, pero cuando ya vino, ya le habían forzado una puerta, una reja y no... Lo preocupante es la poca presencia policial que tenemos, porque hay un solo agente, que está en el destacamento de La Pampa, que compren de para la zona de Sinzacate, La Pampa, el Alto de Ascoching, acá. Y me parece que es poco eso. Porque si bien andan, no hay controles en la entrada del barrio, porque este es un barrio muy particular, tiene una sola entrada y una sola salida. Y hay pocos controles. Qué sé yo. Pero bueno, se ha vuelto preocupante esto, porque se han conjugado un montón de cosas que la gente no está, poca luminaria, poca presencia policial. Entonces, medio creo que no están estudiando los chicos para meterse en las casas, porque ya se volvió inseguro esto. ¿Los elementos que habían robado los habrían llevado a pie o habrían utilizado algún vehículo? Digo, ¿eran muchas cosas que robaron estas tres viviendas? Y no son muchas cosas, pero son cosas importantes las que se han llevado. Ropa, cosas coleccionables que tenía el vecino acá al lado. Lo mayormente es ropa. Y no salen por la entrada del barrio, salen por un montón de callejones, entradas que tienen para el monte, que van para el este, para el norte del barrio, todo eso. Entonces, es difícil seguirlo. Pero pongo énfasis en que tendríamos que tener un poquito más de control policial. Las autoridades tendrían que preocupar un poquito más por nosotros. Están los nombres, o sea, llevaron los nombres de las personas. ¿Están identificados? La policía no puede hacer nada. Hasta que la justicia no diga, deténganlo. O vayan a ganarle la casa, no pueden hacer nada. O que lo agarren ahí en el momento del robo. Pero como te digo, es un solo funcionario policial para un área tan grande. ¿Los tres robos se hicieron las tres denuncias? Sí, 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 sí. Sí, los propietarios de las casas hicieron las denuncias. Sí, tiene conocimiento pleno la policía de esto. Ya del primer robo hace más de un mes, Ale, ¿no? Y bueno, y el hombre está en verenmo todavía. Y le ha llevado pruebas contundentes. ¿Hasta el nombre? Hasta el nombre y apellido de quién fue. Bien. Y bueno. ¿Se sienten inseguros? Sí, por supuesto. Hay una casa acá de un vecino que le cortaron todos los cables de las cámaras de filmación. O sea que no son ninguno tipo que vengan, pasaron por acá, vamos a entrar a robar esto. No. Es alguien que ya conoce el tema.